En los años 70, vamos a devolvernos un poquito acá, usted trabajó como en Fuentes, aquí en digamos entre el 67 al 71, perdón, ¿qué recuerda usted que grabó? ¿Quiénes pasaron en esa época en Fuentes? En Fuentes, a mí me tocó por ejemplo, hacer grabaciones por ejemplo con la sonora de Inamita, con Lucho Algaín, con la sonora de Inamita, los que venían de la costa, inclusive hay un número que todavía por ahí suena en el YouTube que se llama Mondonco. Claro, usted dice el piano, ese es el Mondonco, dura como 10 minutos, y una descarga horrible. Eso lo grabó en vivo. En vivo, sí. Y tocó el bajo Fruco. Ah, Fruco ya tocó ahí. Ya tocaba ahí, sí. Y ahí en Fuentes dice cinco longplay de órgano. Instrumental. Concho Vargas y su órgano sensacional. Inclusive cuando iba a hacer el primer número, el bajista no apareció a grabación y cogía Fruco. Y le dije, vea, Julio, venga un momentico y me ayuda aquí en esta grabación porque el bajista no vino. Y hicimos una cosa que todavía está sonando. Usted entra a YouTube y ahí lo encuentra. Solo vivo para ti. Entonces, hicimos cinco longplay de órgano. Y aquí me produjo, pero en Fuentes pasaron esa época orquesta. No sé si la sonora cordonesa o... No, me tocó, me tocó trabajar con los hispanos. Ah, ya. Me tocó trabajar. Sonido paisa de allá de aquí. Sí. Con Rodolfo. Rodolfo Alcanti. Con Rodolfo haciendo boletos, haciendo baladas. Inclusive una balada que... que... que ganó el disco de oro por allá y en la... Sí, sí, claro. Él era baladista al principio. Sí. Era de Magangué. De Magangué, sí. Sí. Ah, bien. Bueno, Anso, venga, para ir ya concluyendo. Entonces, ya usted en los años 70 después se regresó aquí a Medellín otra vez de... Sí, me quedé aquí. Y cuando yo estaba en esa... en esa gira internacional, digámoslo así. Sí. Fuera. Eh... aproveché para ir cada año, porque yo duré seis años por fuera. Cada año yo iba a... a Berklee y hacía los cursos de verano. De arreglos. Cursos de verano que había de orquestación, ¿no? Y de... y de... y de armonía y todas esas cosas. Entonces, después cuando yo regresé ya en el 76, cogí una maquinita de escribir, porque todavía no existía eh... la tecnología del internet, ¿no? Todavía no... todavía no existía lo... lo que te... lo conocemos hoy. Sí, sí, sí. Y entonces, traduje... todo... 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 toda esa información, toda esa información. Sí. La fui traduciendo y ahí salió un librito de resumen armónico... Ah... de orquestación. Sí, sí. De improvisación. Sí, sí, sí. ¿no? Y de composición. Sí, sí, sí. Y de ahí salió un librito que tiene 300 páginas. Y es lo que estaba... Ah, eso lo hizo. ¿Ustedes tradujo eso? Traduje toda esa información. Y después la estuve... eh... la estuve editando... eh... en la... 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 en el Instituto... Tecnológico Débora Arango. Ah... ah... aquí en Enviado. Sí... Ah, ok. Sí. Ah, ok. Ya bueno. Y después estuve en la universidad... después... en el año... dos mil... diez... apareció aquí una cosa que me dejó a mí que casi como dice el cuento casi que me desmayo cuando me di cuenta de que yo cuando llegué en el año 55 cogí todos esos diplomas que me dieron barranquilla barranquilla de piano de armonía de dirección de coros y lo llevé a la Universidad de Antioquia y me dijeron vea hombre desgraciadamente la escuela de bellas artes de barranquilla y la escuela de bellas artes de Bedellín no están registradas en el ministerio entonces no están registradas en el ministerio usted tiene que empezar desde cero y yo no, yo no vuelvo a hacer eso no, ya yo hice 10 años de piano clásico y he escrito no le convalidaron eso que usted estudió en Colombia Creativa entonces en el 2010 apareció el color de creativa entonces yo fui allá y yo conocía mucho público porque yo eran alumnos suyos eran alumnos míos y habían estudiado conmigo lo que yo había traído el color de febrera de Bércli y toda la cosa entonces me dijeron vea usted por qué no hace el color de creativa son cinco cementos y usted muy conocido aquí en México no hay problema yo no creo que le vayan a decir que no lo aceptan y lo hice lo hice y lo hice usted tomó el curso como cualquier otro estudiante como cualquier otro y la gente creía que yo era profesor entonces me llegó que cuando ya faltaban dos semestres los alumnos de piano se reunieron y me dijeron si nosotros tenemos a Juan Chosky por qué no nos dan clase en el otro entonces hablaron con el decano de la facultad de artes le dijeron vea por qué no hablan con el nuestro Juan Chovarga porque él está haciendo el curso de color de creativa y a nosotros creo que nos hace sería muy bueno que nos enseñaran lo que él sabe y entonces hablaron conmigo me dijeron no usted vea que los muchachos quieren que usted le dé claro yo como mucho entonces yo pregunté pero bueno entonces yo soy yo de alumno ¿qué hacemos? y yo no 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 se preocupe que considere que esa clase de piano ya usted ya usted ya la aprobó ya había un curso y el día que me fui a graduar a mí me dio hasta risa lo que pasó ese día en el Paraninfo me llamaron para recibir el diploma de Colombia Creativa y se pararon y se pararon 43 compañeros se pararon a gritar guancho 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 que toque que toque y yo era un tocadito bueno maestro usted ha vivido de la música siempre usted le ha ido bien maestro usted no se queja no me quejo y en este momento y en este momento pues estoy viviendo ya como como una vida muy tranquila ¿no? ¿no? ¿usted vive de regalías maestro? ¿de Asipro? ¿o usted tiene pensiones? si ¿ya usted no trabaja así? no, ya no trabajo ya no trabajo yo tengo ¿de Tiene ya su familia salieron adelante? ¿sus hijos salieron adelante? ¿tiene su casa? ¿ya no tiene que estar chisgueando por ahí? no últimamente lo que estamos haciendo es una obra social que se llama el sueño del maestro una niña de la Universidad de Antioquia que se iba a graduar de periodista que se llama Natalia Metrio ella cuando se iba a graduar le preguntaron bueno ¿y usted que que va a hacer la tesis suya de periodismo? dice no yo quisiera hacer un documental con un músico que haya pasado por aquí por la universidad y que todo el mundo haya dicho vea esa persona es como el referente que nosotros le podemos dar a la gente nueva y entonces habló conmigo y empezamos a hacer el documental cuando íbamos en la mitad del documental me dice cuéntame ¿qué sueños tiene usted ahora que usted tiene ochenta y pico de años? ¿qué sueños tiene usted toda la cabeza? yo quisiera volver a tener una Big Bang con los mejores músicos que puede encontrar y yo sé que en este momento es muy difícil y porque no buscamos muchachos nuevos y les pasamos toda esa información para hacer una Big Bang de lujo y me echó el cuento y me ganó hicimos empezamos a buscar y en el municipio de Caldas aquí en el sur de Medellín encontramos que allá en el municipio de Caldas hay una banda con muchachos nuevos jóvenes muy talentosos y entonces logramos organizar una Big Bang con cuatro trompetas cuatro trombones cinco saxos y un piano bajo batería todo completico y ya hemos hecho hicimos una labor que corrieron tres años para lograr la información de poder que esos músicos se sienten a tocar y hagan lo mismo que hacíamos nosotros con orquestas de Unobús tocar bien la música ¿y los arreglos? ¿qué los hacían? bueno yo empecé haciendo muchos arreglos y volviendo otra vez a revivir los de las de las de las cumbias espaciales y también empecé a recordar de la música que habíamos grabado con la Fenorruso y después le dije a ella pero yo solo me parece mucho trabajo debería tener otra persona y que otra persona de la época suya que usted nos podemos invitar para que esté con nosotros en este proyecto y yo hable con el nuestro Álvaro Pópez que él es un gran amigo mío hemos sido compañeros muchos años juntos hemos hecho muchas grabaciones en el mundo yo creo mucho en él y hablamos con él y él dijo que sí y entonces entre los dos estamos manejando esa big band que se llama El Sueño del Maestro y es música así también costeña o cumbia y gaita estamos tocando de todo hasta jazz y han hecho presentaciones sí le hemos hecho varios conciertos inclusive en este momento en el año actual en el 2018 vamos a estar en la Feria de las Flores vamos a tocar en la Feria de las Flores y vamos a hacer un gran concierto con la orquesta y vamos a ver yo creo que pues va a ser una cosa muy bonita entonces se cumple el sueño que usted también lo que está cumpliendo bueno maestro ya para no abusar y gracias por todo este tiempo que me ha dispensado mire será molestia que vamos un momentito del piano yo le voy a hacer una pregunta a usted como grabó Tolú que número grabó usted con la orquesta de Lucho Bermuda así famoso maestro éxitos Tolú lo grabó usted sí claro en lo original no en lo original el de Tolú el del disco de Tolú ahí estaba Tolú la gaita sí creo que sí ¿qué otro número se había citado? directamente está Colombia Tierra Querida ¿a usted grabó Colombia Tierra Querida? sí con Matilde ¿sólo en qué año es? en el 55 ya Bobby Ruiz estaba aquí estaba Luis estaba Bobby y que Bobby grabó conmigo en esa época el mecánico pero eso fue con el mundo arias con el mundo arias ¿a usted grabó con el mundo arias ahí? sí es que el mundo grababa casi todas las noches en unos galpones que quedaban al frente de la Universidad de Tioquia y ahí hicieron organizaron un estudio de grabación que se llamaba Dina claro y el ingeniero de grabación era un tío de frico de frico que se llamaba que se llamaba no Jaime 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 el hermano Jaime sí el hermano mayor entonces recordemos usted grabó Tolú Colombia tierra querida con Lucho Colombia tierra querida Lucho Bermúdez ¿qué otro número esto así con Lucho? Te Busco La Guajira Te Busco también lo hicimos que después también eso lo grabó la orquesta de Rafael de Paz en México Rafael de Paz usted grabó Te Busco no si yo grabé muchas cosas de de Nacho Lucho pero llevamos tres es como para Hicimos Taganga ¿Taganga? usted también lo grabó sí porque Taganga se hizo en el año 56 cuando fuimos a tocar carnavales a Santa Marta a Santa Marta es que Lucho el papá de Lucho era Samario y él tenía como familiares allá los primos Sánchez y todo eso ah sí sí claro yo no me acuerdo ya entonces ya vamos con cuatro Taganga esas eran como gaitas ¿no? y que otro número recuerda así con Lucho maestro de esas que pegaran entonces usted grabó dos low plays con Lucho Bermudis yo recuerdo que hubo porque en esa época se grababa todo el mundo en el estudio sí maestro entonces abuso a usted y vamos un segundito ya vamos a terminar en el piano y hay una tocadita ahí como para para ver cómo usted tocaba por ejemplo una gaita tranquilo no necesariamente estos números porque no no ya le voy a preguntar bueno usted como grabó te busco de cómo grabó esta ganga así cositas bueno sí dígame más tú Juancho sí casi siempre en la época que empezamos a trabajar con Lucho sí él decía bueno búsquale el acompañamiento que usted crea y generalmente por ejemplo era muy fácil hacer estamos haciendo do y sol si con dos siete o sol y sol siete o sea que la mano izquierda hacía la línea del bajo dos la quinta la mano izquierda iba haciendo la línea del bajo eso es lo que más le gustaba al maestro Lucho sí sí pero eso ya venía de por ejemplo perdóneme en Nueva York había un movimiento que le llamaron a esto rumba entonces ese estilo pianístico lo tocaba Noro Morales y todo eso pero entonces la mano izquierda iba duplicando lo que hacía el bajo sí generalmente o sea fundamental quinta y la quinta abajo ¿cierto? sí do sol do su a la dominante hace re sol ok y la mano derecha se hacía triadas no un acorde por eso para en inversión ¿no? ah pero sol sol triada ¿no? sí así tocaban por ejemplo las cumbias y las gaitas sí generalmente y luego por ejemplo cuando la orquesta es una rusa estuvo con nosotros como arreglista que yo contraté a al maestro Peñalosa sí a veces entonces llegaba y hacíamos vea hagamos una cosa la cumbia hagamos sobre esa base el ritmo dos tres cuatro o sea que cambiaron el tumbado o sea el acompañamiento un dos tres y o sea que la mano de izquierda iba haciendo la fundamental la raíz y la quinta o sea perdón o sea que si estamos en do 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 y acá ya segunda inmersión de do ¿verdad? ese es el pa 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 sí pa 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 ok pa 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 ¿y quién inventó ese estilo? Peñalosa con Peña ah con Peña sí ah cambiaron un poco el estilo del acompañamiento pero y a veces cuando no queríamos hacer el bajo sino que así queríamos hacer un movimiento hacíamos tatatán 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 tatán a ver y ya después cuando uno quiere hacer más cosas sí por cuartas por cuartas justo no lo que sea ah ok 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 sí es como el esquema del acompañamiento rítmico pianístico pa 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 como si fuera la caballesa pa 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 y las gaitas y o sea esto era para porros y cumbias sí y gaitas ajá maestro usted recuerda como hizo te busco eso es una guajira ¿no? a ver te busco estamos en donde en fa te busco a ver te busco por la distancia así volumen en mi la queja amor de mi adolescencia virgencita me canto me canto pero esa guajira no ya va tu 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 ¿sí? tu de mi can otra mi ok 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 bajos y acorde ¿no? sí eso lo grabó usted ¿no? sí eso lo grabé yo y después hice ya varios arreglos para otras frentes porque inclusive cuando la hija mía la menor que la que te acabo de presentar aquí ¿es música también? sí ella es cantante ella es cantante y actriz entonces ella fue para Argentina un tiempo eso vino hace poco pero estuvo 10 años por allá y en el 2012 hicimos un concierto con Sinfónica y entonces con la Filarmónica de Medellín y entonces hicimos parte del programa música de Lucho Hermúdez ¿no? pero ya con arreglos sinfónicos y hicimos también la música de la más conocida del repertorio de Artiacosta entonces todo eso se hizo con sinfónica y eso quedó muy bien maestro y en compás de 6 octavos ¿cómo era el patrón rítmico? toquiti 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 a 6 octavos por ejemplo mapalé esas cosas por ejemplo vamos a hacer el bachito de Cheo o sea pipín papá ¿por no lo tiene? a ver o por lo le denme un do o fa o cualquiera a ver pues sí señores que sea la verdad cayó señores no le denme un son oye un paquitito papá 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 sí bueno pero Lucho Bermúdez no era pianista él sacaba los temas era con guitarra ¿no? sí con guitarrito ah bueno pero él le decía le decía al pianista bueno hágame esto así pues uno le buscaba oyendo el arreglo le buscaba la manera del acompañamiento o sea que cada músico también hacía su aporte ahí sí había que hacer uno buscaba la manera de y lo mismo pasaba en la sonoluz en la sonoluz a veces uno hacía otras cosas que no estaban escritas pero que quedaban bien hechas por lo menos no iban en contra de la parte folclórica maestro y por ejemplo tumbados o los montunos usted como dice ese mondongo ah ya ni me acuerdo vamos a hacer el primero corte aquí sí dependiera de lo que va a hacer dominante ¿no? un 2-7 como por ejemplo cuando usted se acuerda eh abusó abusó esa tonalidad ya le voy a decir muy entidad estamos en sol mayor maestro en sol mayor usted abusó si menor si menor si menor siete si menor siete o sea la re fa sostenido la re fa sostenido si menor siete si pero se compromete de mi eso eso la menor la menor sol sol do mi eso re nueve y sol y sol sol menor y me perdono por querer do menor siete eso fa yo no sé describir pero fa siete eso lo grabó Celia con Willy Colón si si pero digamos usted no se ha dedicado mucho a los tumbados de cubanos sino más de acompañamiento de porros y de cumbia y eso y boleros y esas cosas si de boleros por ejemplo si usted se acuerda por ejemplo una cosa que hizo de Nerio si en mi sufrir es mi mi corazón Amén. 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 ¿Y me le fui para 2 major? Si, al modelo de 2 major, si. ¿Estaba en 2 ni en F? No, estaba en m bemol. En m bemol? ¡Ahhh! Que bien, que bien. ¿Cierto? Sí Re 7 a sol Re 7 a sol Como dominante A sol mayor Sí Y en sol mayor Sí Me supo a mi demor mayor A mi demor séptimo mayor Sí, a 7, sí Después a la demor séptimo mayor Sí, cuarta ajustación Después de re demor nueve Ok Y cayó a do Do mayor Do más Do más nueve Ah, ok Ok, pues tremenda Es como una modulación Para terminar ahí En tercer grado De mentiras Oiga, no maestro Pues miércoles Son muchas cosas Que usted debería contarle Pero bueno Muchísimas gracias